En la céntrica calle Orfila se levanta la pequeña capilla de San Andrés, erigida en el siglo XVII por la hermandad de los alarifes o artesanos del ladrillo. Presenta el templo planta cuadrangular a la que se suma el presbiterio mayor, cúpula de media naranja con bellas pinturas y linterna. En 1844 residió en ella la Escuela de Cristo, fundada en San Hermenegildo y desde 1896, por su fusión con los alarifes, tiene su sede en esta capilla la Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en Suprendimiento, María Santísima de Regla y San Andrés Apóstol, conocida popularmente como la Cofradía de los Panaderos. Ocupa el Señor el retablo principal, situándose la Dolorosa sobre un dosel a la izquierda del mismo. El escudo de la Corporación muestra en Campo de Oro, cruz en sotuerce entrando, escoltada por dos óvalos acolados. En el derecho, en Campo de Púrpura, bandeja de plata y dos ojos circundados de rayos de oro, en recuerdo de su estancia y fundación en la parroquia de Santa Lucía. En el izquierdo, escudo cuartelado de la Casa Real. Lo circundan todo dos ramas de sinople y dos palmas de oro, que se cruzan en punta y timbra el conjunto a la corona real. La medalla reproduce este escudo, ha sido a cordón rojo, morado y negro. Otra vez él le preguntó, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, ya os dije que yo soy, si pues me buscáis a mí, dejad a estos. Este es el pasaje bíblico que se representa en el primero de los pasos de esta cofradía. La imagen del Señor, erguida, de vestir, tallada en cabeza, manos y piernas, con el cuerpo desbastado, presenta a los brazos abiertos en actitud de entrega. Es obra de Antonio Castillo Lastruzzi en 1945, midiendo la imagen un metro y setenta centímetros. Esta imagen presidió, en 1965, el Centro Misional de Bellavista. Asimismo, sustituyó a la del primitivo titular de la Corporación, talla anónima de la primera mitad del siglo XVII, que en la actualidad se venera en la parroquia sevillana de Nuestra Señora Beljuncal, en calidad de depósito y bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús, cautivo, en su soledad. María Santísima de Regla también es talla erguida de vestir, esculpida en manos y rostro. Se trata de una talla anónima del siglo XVII, aunque tradicionalmente se ha venido atribuyendo a Luisa la Roldana. Sebastián Santos Rojas la restaura y le da nueva encarnadura en 1949, percibiendo por aquel trabajo la suma de 5.500 pesetas, mientras que Luis Álvarez Duarte le hace nuevo candelero en 1977. Este mismo año ha sido restaurada por Enrique Gutiérrez Carrasquilla. La altura de la Virgen es de un metro y sesenta y ocho centímetros. En cuanto a imaginería, el espectacular paso de misterio que representa el momento en que los judíos y soldados romanos prenden a Jesús mientras sus discípulos contemplan la escena en el Huerto de los Olivos, se completó en 1945 con las tallas de San Pedro y San Juan de pie, Santiago de rodillas, Judas en actitud de arrepentimiento, un esclavo negro y un judío con antorcha y dos centuriones romanos. Todas, que se disponen alrededor de un olivo natural, tienen la firma del mismo Castillo Lastruzzi, que volvió a restaurarlas en 1965. En 1973 y 1994 fueron intervenidas por Adolfo Castillo y José Pérez Delgado, discípulos aventajados del citado Lastruzzi. Este paso de misterio que calza 40 costaleros es de estilo barroco, también obra de Antonio Castillo Lastruzzi en 1945. Está iluminado por candelabros de guardabrisas y lleva cartelas con relieves que representan escenas de la pasión de Cristo. Oración en el Huerto, prendimiento, sentencia, calle de la malgura, calvario y piedad. Se completa el canasto con ángeles querubines, figurando pequeñas golondrinas en los brazos de los candelabros. Los respiraderos siguen la línea del conjunto que fue dorado por Herrera y Feria en 1971. El llamador, donado por el grupo joven, es de Hermanos Delgado en 1991, tomando como modelo el antiguo de 1947 que reproduce la figurita de un monaguillo sujetando sobre su hombro una pieza de candelería. Entre 1999 y 2002, José Pérez y Antonio Díaz han restaurado íntegramente este paso. Tiene el Señor del Soberano Poder en su prendimiento un juego de potencias en plata sobre dorada, figurando en el centro de cada núcleo las siglas del Anagrama de Jesús, obra de Manuel de los Ríos en 1984. Posee asimismo una túnica de 1895 bordada en oro sobre terciopelo morado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Treinta costaleros calza el paso de palio de la Virgen de Regla. El juego de varales, en plata, fue adquirido en 1948 a la Hermandad del Cachorro y son obra de la orfebrería cordobesa Casa Ruiz en 1924. También de la ciudad de la Mezquita y en el mismo metal procede la peana de Francisco Díaz Roncero en 1967, mientras que los candelabros de cola con 15 luces cada uno son de Juan Fernández en 1954. Los respiraderos presentan en su frontal una imagen de San Andrés, llevando como motivo central, en cada uno de los paños, los rostros de las distintas dolorosas del Miércoles Santo, sevillano, a excepción de la Virgen de Consolación, de la Hermandad de la Sed, por ser posterior su entrada en la nómina de dicha jornada. Se completa el conjunto con una figura de Santa Lucía y la Virgen de Regla de Chipiona, estos respiraderos de 1970, el Juego de Jarras de 1972 y los basamentos de los varales con relieves de los apóstoles de 1974 son de Lorenzo, Jiménez y Rueda. El templete en plata de ley con la imagen de la Inmaculada que preside la calle de en medio es de Seco Velasco en 1944. De este mismo orfebre, pero en 1971, es el llamador, formando la cruz en Aspa de San Andrés con la inscripción al cielo con regla. La candelería en plata es obra reciente, desde 2001 de los hermanos Delgado, formando también las dos primeras tandas, la cruz de San Andrés. En el capítulo de bordados, las bambalinas exteriores lo están ricamente en terciopelo de color rojo, llevando bellotas en los remates y corbatas en los varales, según diseño de Ignacio Gómez Millán, quien se inspiró en un frontal del altar de la Catedral de Sevilla y ejecución del taller de José Caro en 1930. Esperanza Elena Caro bordó el interior de las bambalinas en 1941 y el manto, también sobre terciopelo rojo, concluido en 1979. En la gloria del techo de palio figura un relieve en madera policromada, representando la Asunción de María, obra de Juan Manuel Miñarro López en 1997. Antiguamente, la Virgen de Regla procesionó un palio bordado en hilos de oro por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1894. Lleva la Virgen de Regla corona de plata sobredorada que presenta canasto con adornos de estilo rocalla y cabezas de ángeles, del que salen ocho imperiales, rematándose con cruz sobre globo terráqueo. Los rayos de esta apresea, obra de Miguel Palomino en 1841, se sostienen entre sí por pequeñas estrellas, presentando su ráfaga un perfil achatado. Tiene otra corona de camarín en plata, diseñada por Francisco Villarreal y labrada en orfebrería Villarreal en 1999. La Virgen de Regla fue declarada en 1955 patrona del Grupo Provincial de Panaderos, por lo que en su mano izquierda lleva una espiga de trigo en oro que rememora dicho patronazgo. En cuanto a las hallas, son varias las que destacan en el ajuar de la Dolorosa de los Panaderos. Una bordada en oro sobre tisú blanco de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1899. Esta pieza fue concebida sobre terciopelo burdeos y pasada a tisú de plata por las religiosas del convento de Santa Isabel en 1994. Otra de sobrinos de José Caro en 1973, una más con diseño de Fray Ricardo de Córdoba y labor de Piedad Muñoz de 1986, otra de Ignacio Escobar en 1981 y una de Mariano Martín Santoja en 1997. Del citado franciscano y de la misma bordadora es, en 1985, la toca de sobremanto en malla de oro. A raíz de su infusión con la hermandad de los Alarifes, esta cofradía llegó a procesionar un tercer paso alegórico en el que figuraba San Andrés, patrono titular del citado gremio, al pie de una palmera donde un ángel le mostraba el atributo de su martirio, la cruz en aspa. De las insignias, la cruz de guía revestida de conchas de caray con apliques de plata y sus faroles de acompañamiento son de Manuel Seco Velasco en 1948, con bocinas de Cristóbal Ortega en 1927. El hasta del senatus, los tubos de bocinas y las varas de presidencia llevan el sello de Lorenzo Jiménez y Rueda, mientras que las varas de los diputados y los remates de las banderas pontificia y concepcionista son de Manuel de los Ríos en la década de los 80. A Orfebrería Triana se deben el guión de la juventud, el de la caridad y el hasta y las varas del banderín de Santa Lucía. Tiene también libro de reglas de Jesús Domínguez en 1958, hasta del banderín de San Andrés de Cayetano González en el mismo año y hasta del estandarte y ciriales de Manuel Román Seco en 1960 y 1965 respectivamente. De los bordados, el estandarte de la cofradía es del taller de José Guillermo Carrasquilla en 1976. Los paños de bocinas tienen aguja del taller de Elena Caro de 1942 y Piedad Muñoz en 1986. También resaltan la bandera concepcionista y pontificia de Mariano Martín Santonja en 2002 y el paño del senatus de Joaquín Curquejo Morales en 1991. Varias son las marchas dedicadas a esta corporación, destacando para cornetas y tambores El Prendimiento, de Bienvenido Puelles en 1987, o Prendimiento en San Andrés, de Pérez Soto. Para banda de música tenemos Nuestra Señora de Regla de Manuel Borrego Hernández en 1943, Virgen de Regla de José Álvaro Francés en 1987, o Regla de San Andrés de Ángel Alcaide en 2001. La de los Panaveros es la cofradía que cierra los desfiles profesionales en la jornada del Miércoles Santo. Viste en sus nazarenos túnicas y antifaces negros, con la Cruz de Santiago al Pecho, con capas moradas en el Paso de Misterio y granates en el de la Virgen, con el escudo corporativo en el lado izquierdo. Por las pequeñas dimensiones de su capilla, la entrada y salida del primer paso despiertan un interés enorme. La maravilla del palio conviene disfrutarla en el itinerario de vuelta, una vez ha salido la cofradía de la Catedral. Precisamente la vemos ahora salir del Templo Catedralicio. La maravilla del Templo Catedralicio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!